El concejal opositor Juan Manuel Moraco habló con Canal Pilar de su visita al intendente Federico Achaval. Resactó y agradeció por la convocatoria que le hicieron. Manifestó que recibe muchos pedidos de vecinos y que se los comunicó al jefe comunal. Los exfuncionarios de Nicolás Ducoté, Pablo Pindonoso y Delfina Lenci Prá encontraron refugio en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. A la ex concejal y directora de Relaciones Institucionales la contrataron en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat con un sueldo cercano a los 70.000 pesos. Continúan las vacunaciones a domicilio para adultos mayores realizadas por la Municipalidad del Pilar. Ayer hubo recorrido por el barrio Villamorra en Pilar y en la localidad de Manuel Alberti. Auspició New Way Rentacar. Ponemos en tu mano vehículos sin chofer. Pedilo al 0810-777-6399, Whatsapp 011-155-844-2050. New Way Rentacar. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.